¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejando yo? ¡P***, para acá! ¡Que no se te queme, Gustavo! ¡Está todo pronto! ¡Ah, ya está! ¡Sí! ¡Me voy a reventar! ¡Andá, jugué allá! ¡Peluto! ¡Está todo pa' gobernado, pa' gobernado! ¡Son! ¡No jugué! ¿Ahora ya corrí un poco los pollos y puse los otros... ¿Cuál es tu problema? ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡No, no, no! ¡No jugás a nada! ¡Hay una bien! ¡Caramba! ¡Está en treno, pa' gobernado! ¡Sí, cuatro! ¡Oh, ok! ¡Está, está!